Me encuentro llorando en una esquina Preguntando hasta cuándo estás herida No puedo explicar aquello que yo siento Es como algo que me estremece por dentro Yo sé que tú no me fallarías Que tu presencia me sustentaría Esta guerra no la perdería Porque tu unción me acompañaría Yo sé que todo es un proceso Pues yo quiero correr y salir huyendo No puedo más Con tantas preguntas que no entiendo Con tantas preguntas que no entiendo Por cosas que veo en el Evangelio Yo sé que tú no me fallarías No me fallarías Que tu presencia me sustentaría Esta guerra no la perdería No la perdería Porque tu unción me acompañaría Presencia Presencia Yo anhelo Presencia Yo la quiero Presencia La deseo Presencia 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 Te anhelo Presencia Yo la quiero Presencia Presencia Te deseo Presencia 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 Yo sé que tú no me fallarías Oh, oh, oh Que tu presencia me sustentaría Y de esta guerra no la perdería Porque tu unción me acompañaría Presencial, 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 presencial Esteban se encontraba Presencial, presencial Y mientras los apedreaban Él se moría Pero lo que él no sabía Que mientras él miraba para arriba Estaba abierto a Jesús sentado a la diestra del pan Las piedras no fueron diseñadas para matarte Sino para que vea su gloria Atrévete a llamarlo Presencial, presencial, presencial Atrévete a provocarlo Alguien está siendo tocado en esta hora Siento que me muero En mi desespero Por eso yo te ruego Que me dejas de fuego Que tanto anhelo Que tanto quiero Que tanto deseo Que tanto te pido Porque lo necesito Han enfrentado a los demonios En medio de mi aflicción En medio de mi situación En medio de este problema Se van a quedar con las ganas Se van a quedar con las ganas Sánala y los demonios Porque tu presencia Me está tocando Estoy temblando Estoy hablando lengua Lo mío que es esto Es una experiencia nueva para mí Estoy sintiéndote Será bailando a mi vaso Fue la presencia Que le dio a Moisés Quítate la sandalia De tus pies Es tu presencia La que da vida La que conforma La que abraza La que consuela La que rompe Estas cadenas Tu presencia Tu presencia Tu presencia Tu presencia Tu presencia Yo sabía Que no fallaría Tu presencia Tu presencia Tu presencia Tu presencia Por eso canta conmigo En tu aflicción Tu presencia Yo la anhelo Yo la quiero Presencia Te deseo Presencia Presencia Yo anhelo Presencia Yo la quiero Presencia Te deseo Presencia 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 Presencia